El himno del Audez Y hoy sí que es hermoso su mensaje. Para muchos esta página es llamada la página de quien quiere ser perfecto. Escuchemos la venida del Señor. Del Evangelio de San Mateo capítulo quinto, de los versículos uno a doce. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes, cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Es verdad que alguien ha dicho que esta página es una página para quien quiera ser perfecto. Porque cualquiera de estas bienaventuranzas, si yo me aventuro a vivirla de verdad, a ser manso, a ser pacífico, a ser misericordioso, a trabajar por la paz, a ser pobre de espíritu, sencillo de corazón, cualquiera de ellas, me empieza ya a adentrar en la voluntad del Señor. Me adentra en el camino que me puede llevar a la santidad, si yo voy cada día más progresando en cada una de estas bienaventuranzas. Alguien me preguntaba, ¿cuál de ellas es la más importante? ¿Cuál de ellas debo comenzar? Pues mira, yo diría que así como en este bello floral, donde están estas aves del paraíso así llamadas, cada una de ellas con su hermosura propia, cada una de ellas con su valor propio, así son las bienaventuranzas. Por cualquiera que yo quiera empezar, ya inicié el camino. Lo importante es que te des cuenta de estas bienaventuranzas, cuál te hace más falta. Yo te digo que si te encuentras triste, porque o te han olvidado, te persiguen, te desprecian, esa última bienaventuranza es maravillosa. Bienaventurado, cuando te persiguen, te calumnen, por mi causa. No es porque tu capricho, sino por mi causa, dice Jesús. Por eso cada una de estas bienaventuranzas nos acerca a Jesús, nos pone en presencia de Jesús. Así como si yo tomo cualquiera de estas flores, yo puedo decir cómo se luce el Señor con estos regalos de un arte que es realmente frondoso, de un color que es majestuoso, de un aroma que es realmente lleno de placer. Así es cada bienaventuranza. Nos regala sueños de santidad, caminos de paz y de amor. Debes de leer esta bella página para que cada día te sientas mejor en este camino de la vida. Que te bendiga el Señor hoy y siempre en estos caminos de la bienaventuranza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.